Esa es la que vamos a matar mañana, mañana, hoy. Hay bastante malo para matar gente. Bárate, po allá. El 13 de febrero, en horas de la madrugada, es donde raptan y capturan a nuestras compañeras. Todavía lo grabaron de la manera tan cruel y sangrienta que arrebataron con la vía de Rubí. La vía de Rubí. Siempre veníamos siendo amenazadas, extorsionadas, ya que sea por el pago del cupo semanal. Dime si vas a hacer el pago porque ya vamos a salir para allá. Y tú me dices si vas a hacer el pago sí o no el mal. Hola. ¿Cuánto está el pollo? De ese 50. Nuestro estilo de vida ya no es igual hasta el día de hoy. Porque tenemos miedo hasta días a nuestras compras diarias. Porque tenemos miedo de que pase una moto o un carro y nos disparen. Porque tenemos miedo a eso. O sea, de salir a las calles mucho más que cuando salimos a trabajar. Cuando tuvieramos bastantes oportunidades nosotras, las chicas trans, no tengo no por seguro que no estuviéramos en las esquinas pues trabajando. Exponernos nuestras propias vidas. Pero que no más nos queda pues, exponernos. Porque de una forma u otra, de eso es lo que vivimos nosotras. Pagamos nuestras habitaciones, nos alimentamos todos los días. La dinámica es quejones. O sea, ¿qué más nos queda? Salir pues, ya lo que Dios quiera. O sea, como nos ven como chicas trans, no nos dan espacio. Tan solo nos queda venir a esas casonas que, bueno, aunque no mal o bien, nos dan espacio. Pero sí tenemos que ser puntuales a nuestros pagos. Pero ahora no lo estamos haciendo por ese motivo que está pasando. ¿Cómo se dice cuando pasan los días? Una mora más, diaria. Cinco sales más la que nos cobran. Acá tardo más, ¿qué nos queda? Si no nos desalojan de nuestras habitaciones. A la primera que capturan es a Priscila. A Priscila la capturan el sábado para domingo. Y a Rubí la capturan de domingo para lunes. Y a las dos la matan amaneciendo lunes en la madrugada. Pero primero la matan a Rubí en Carabello. Y de ahí se la llevan a Priscila a Chorrillos. Y es en Chorrillos donde aparece Priscila. Priscila vivía con la mamá. Entonces la señora al ver que su hija no llegaba. Comienza a buscar a la morgue. Al ver el video. Reconocen la voz. Pero no era de creerlo. Porque era muy impactante, ¿no? Y entonces buscan en las morgues. Y en la morgue de Chorrillos donde encuentran el cuerpo de Priscila. También sin vida, ¿no? Y así fue. Y así fue. Ay, ese rojito ya entró a su cama y a... No matan a ese rojo. El azulito. Exacto. El azulito. Pero júrasela. Te voy a matar. Todo se toca. Tres, saca todo eso. Y matan a ese rojo. Ay, no, 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 no. Estoy en peligro de este video. Ay. Cinco y nueve. Muere. No ajustes. Aló. Cuéntame. O sea, pasa que ahorita los agentes están cerrados. Pues como puedo hacer, ¿no? Es que no quieran andar, pues. Ajá. Este, tú tienes, tú tienes los ciasoles, ¿verdad? Sí, por eso, pues. Sí voy a dar. Ya, y la otra pregunta es, ¿cómo puedo saber yo por mi seguridad? Pues no te pases, pues. Porque son varias acá. Y después también dicen que van a venir acá. Este, a cómo hacen, a poner orden. Y cómo vamos, ellos cómo van a saber quiénes han pagado y quiénes no. No. Y tú eres completa, oye, no eres completa. Las que no son completas las vamos a sacar. Bueno, yo sí le ponía dentro del cuerpo, pero todavía no tengo otra proteseada. Pues todavía no sé. Pero si estás pagando, no es malo. Porque hay una que agarró un panchete. Dígame esta. No sé si la conoces. Ya pasó la foto. Ah, sí. Esa es la que vamos a matar mañana. Mañana o hoy. Ah, sí. Yo creo que yo soy chistoso. Soy amigo de él. Hay bastante vanas para matar gente. No, porque siempre cuando se denuncian siempre se van, ¿no? No hacen caso. No hacen caso. Es que no es la primera vez que me he vivido. Esto es como ya, este, había habido la primera. Los primeros que cobraron cupo son por generaciones, por tiempos. Había habido uno de los primeros que han cobrado cupo. Yo he pasado, yo he pasado, el primero no. El segundo sí, el tercero también. El cuarto, ese es el quinto. El quinto, los quinta... Quinta generación. Quinta generación que se han ido a cobrar cupo, que es más fuerte ya. O sea, es con armas de fuego. Los otros que cobraron cupo eran con palos, con bat, con bat. Con palos, con golpes, con puñetes. Y a los otros le ponemos a enfrentar palo a palo. O pelea, pelea, puñetes a puñetes. Pero a esto no. Tenemos que tener armas nosotras también. Igual los enfrentamos. Porque nosotros siempre nos decían a la policía poner denuncias. Y nunca nos acercamos. Solo nos decían, ustedes de su propia cuenta ya tomen justicia. Nos decían. Nos decían así. Salían los policías. No, ustedes mismos mejor. Ya ven, ya. ¿Cómo hacer? Ya tomen rienda de su propia cuenta ya. Ustedes defiéndanse. Ya se nos decían. Ya se nos decían. En la comisaría. Nosotros un montón afuera de la comisaría Alfonso Garte. Hasta ellos mismos nos golpeaban. La policía con el serenazgo. ¡Ay no! Es horrible. Ellos mismos también eran otros abusadores. Los abusadores. Ya, pues peor ellos. Para todas nosotras es miedo. Por ejemplo, yo trabajaba más antes hasta las 3, 4 de la mañana. Hoy en día ya no puedo trabajar así. Trabajo hasta las 10, 11 de la noche. Hay veces cuando vemos los carros que pasan. O de lunes polarizadas. Todas las chicas tenemos miedo. Nos escondemos. Como que queremos correr y así. Tenemos miedo, temor. Y obviamente que tenemos que trabajar del día a día. Porque nosotros vivimos del día a día. Tenemos que pagar cuarto, comida. Mandar a nuestros padres, ¿no? Y trato de asimilar y seguir adelante. La única medida en la que hemos sumado nosotros es cuidarnos entre nosotras mismas. Porque si vamos a pedir apoyo a la policía o al estado, no lo van a hacer. El único apoyo es entre nosotras mismas. Tenemos un grupo de WhatsApp en la cual nos comunicamos. Cualquier situación, ¿no? Que veamos. Ya sea una moto misteriosa o una camioneta de repente misteriosa. Entonces nos tomamos fotos. No subimos a los carros a hacer servicio. Solamente atendemos en nuestros cuartos. Y esa es la medida que hemos tomado. No subimos a los carros. En el caso de los carros. Permiso, permiso. Ay tu huella es repente. Chucky, ¿no? Muchas de nosotras somos, digamos, cabeza de familia, y si nosotras no trabajamos, no apoyamos a nuestra familia. Entonces, a ese llamado se creó esta asociación, RUBI, Fuerza Trans, de las cuales tenemos una directiva que viene gestionando y trabajando para buscar ayuda para las compañeras. Estamos un poco más organizadas, tenemos una directiva, en la cual buscamos apoyo, recaudación de fondos, para poder apoyar a las compañeras, ya que debido a todo lo que estaba pasando, las compañeras no salen a trabajar. Ya, en breve momento vamos a empezar con la repartición de canasta de víveres, gracias a las compañeras de Europa. También, chicas, la próxima actividad que tenemos es una actividad deportiva, para recaudar fondos, para poder tener para nosotros mismos en cualquier tipo de emergencia, ya sea una compañera que sea dedicada a salud, ya sea una compañera que esté haciendo amenazada, insolvionada, para poder reubicarla. Y recuerden siempre, chicas, por favor, todos pertenecemos a la asociación del centro de IMA. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la asociación? Fuerza Trans. RUBI, Fuerza Trans. Cualquier tipo de abuso, que les estén molestando, quejas, comunidades, tenemos un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es la asociación, RUBI, Fuerza Trans. ¿Qué es eso? Señor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, Señor, especialmente de nuestros hermanos Rubí, Brisida, Anne, Yuri, Sheila, Liz, Erika, Camila. Y cuando murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Cada día que paso siento más pena. Pero de verdad les agradezco a todas, a todas, a todos, les agradezco a Sheila, a todita, a Daniel. Ojalá que me apoyen hasta lo último, que es justicia. ¿Qué es lo que me pierdes? Pues no lo que hicieron, a mí ya lo aprendí. Se va a hacer justicia, se va a hacer justicia, se va a hacer justicia. Es lo que todos los días, todos los días digo, ayer se tenía una portada también que quieren atrapar al asesino de Rubí y de Priscila. Entonces es porque el país está muy bien. Rubí, presente. Priscila, presente. Liz, presente. Erika, presente. Gracias. Ver las imágenes fue muy, muy impactante, ¿no? Cómo nos quitan la vida de esa manera tan cruel, sangrienta, porque creo yo que nadie tiene el derecho de quitarnos la vida, mucho menos de esa manera, ¿no? Y también es por un tema de que nosotros no estamos resguardadas, no estamos cuidadas, no tenemos protección, no tenemos seguridad. Y cualquier persona viene y nos amenaza y te mete presión y te mata. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no